Hola, bienvenidos a todos chicos, feliz comienzo de mes, ya estamos a 1 de diciembre. Hoy tengo más gráficos de la cuenta para analizar porque quiero mostraros un poco, bueno, pues cómo se ha estado comportando el mercado, qué expectativas son las que vamos a tener que tener en cuenta y vais a ver realmente que tenemos una serie de confirmaciones de las que estamos pendientes, que se ven y que podrían además darse dentro de poco, pero que necesitamos realmente ir estudiando cómo se van comportando los mercados es muy probable incluso que haya algunas confirmaciones que, como os digo, muchas veces no se lleguen a dar hasta que no se produzca la apertura del mercado americano, pero bueno, vamos a ir dejándolo pendiente, lo vamos a ir viendo. Recordad que hoy también tenemos la sala de Trading VIP en directo, así que ahí lo vamos a estar viendo, vamos a ir repasando todo y voy a ir contestando todas las dudas que vayáis teniendo. Si queréis acceder, por cierto, ya sabéis que en la descripción del vídeo tenéis el enlace para poder entrar. Ahora, dicho esto, deciros que hoy en el panorama fundamental lo que quiero destacar por encima de todo es el dato del cambio de empleo no agrícola que se va a producir en Estados Unidos, importante porque podría generar volatilidad, tenemos que estar muy pendientes, se espera una ligera caída, vamos a ver cómo reacciona el mercado, pero recordad que esa información la vamos a tener que complementar con los datos que se van a estar publicando también de cara a la próxima sesión, a la sesión del viernes, ya que ahí vamos a conocer las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo y esa información realmente importante, así que bueno, deciros esto porque tenéis que saber que vamos a estar luego pendientes de complementar esa información con lo que se vaya publicando y que es algo que va a afectar lógicamente al mercado, ¿vale? Pero bueno, hoy estaremos pendientes, además la sala de Trading en vivo va a ser justamente después, así que nos va a venir estupendamente. Ya sabéis, por cierto, aprovecho para comentaros que aquellos que queréis ser parte del canal privado de señales, podéis escribir al correo electrónico que tenéis en la pantalla de jazzfortradefx.org.com para poder mandaros toda la información. Así que ahora ya sí, dicho esto, teniendo en cuenta esa información importante, por el resto vamos a tener una operativa, sobre todo basada en lo que es el análisis técnico, así que vamos volviendo ya al gráfico para ver cómo se comporta el mercado y para marcar sobre todo lo que van a ser las expectativas más importantes con las que vamos a tener que estar trabajando. Ya lo tenemos. Primero de todos quería hablaros sobre el gráfico del euro franco suizo. Es un activo que, como podéis ver, sigue manteniendo el posicionamiento bajista. Sé que ha tenido una cierta deceleración de tendencia. Ha habido muchos de vosotros que me habéis estado preguntando realmente qué opciones se podían dar, si todavía había posibilidad de poder seguir posicionándonos en venta. Os tengo que indicar que esa tendencia bajista que estáis viendo en la imagen, que es una tendencia que se ha estado formando desde más o menos el 29 de noviembre, es la tendencia sobre la que nosotros vamos a seguir trabajando. Es una tendencia importantísima sobre la que tenemos que trabajar y tenemos que estar muy pendientes a ver de las proyecciones que nos va marcando. De hecho, como podéis ver, el último rebote se dirigiría al objetivo del 1.03.95 como objetivo máximo. A mí siempre en este tipo de operativas, ya sabéis que lo que más me gusta es cualquier tipo de rebote en la línea de tendencia después de una subida que me vuelva a confirmar posicionamiento bajista, pues va a ser una buena ocasión, una buena oportunidad para poder seguir entrando en ventas. Así que siempre que veáis alguna subida, nuevo rebote, nuevo posicionamiento bajista, va a ser una buena opción también para que podamos entrar en esa dirección. Así que estar muy atentos, estar muy pendientes un poco con los movimientos que se van formando por parte del mercado de cara a poder tomar decisiones. Y si más adelante, que esto ya vendría a continuación, porque imaginaros que el gráfico vuelve a marcar algún tipo de rebote y subida y veis que sube y ya no la respeta, vamos a buscar puntos de apoyo en niveles subsidiarios. Estamos hablando de una caída relativamente fuerte donde tenemos varios niveles, varios puntos de apoyo y en esos niveles es en los que nosotros vamos a tener que estar trabajando. De cara a que también lo tengáis en cuenta y que sepáis que más adelante, aunque lo iríamos viendo en análisis complementarios, la anulación de esa tendencia no supone un cambio de tendencia. Vamos a ir a buscar puntos de apoyo en otros niveles donde podamos trabajar luego y poder ver qué opciones se puedan dar de que el mercado realmente pueda tener capacidad como para poder seguir cayendo. Y más con el panorama fundamental, por otro lado, que tenemos en relación a la Unión Europea y al Franco Suizo, lo iremos estudiando. Pero bueno, de momento, muy pendientes de ese comportamiento. Ya iremos viendo más adelante si pudiéramos ver alguna ruptura del 1.03.95, pues ya estaríamos hablando de nuevos objetivos. El 1.03.63, que ya aprovecho para deciros que es un nivel importantísimo y realmente es algo que tendremos que estar estudiando en las próximas horas si el gráfico puede ser capaz de llegar a romper esa línea de soporte tan importante. Fijaros, por otro lado, también me parece súper interesante hablaros sobre el gráfico del dólar australiano y en japonés. En la apertura europea estaba muy pendiente, a ver si podíamos tener una confirmación de entrada. La verdad es que todavía no me ha dado esa confirmación y por eso, bueno, yo creo que no hay mejor momento que plantearlo ahora para que también estéis pendientes y le vayáis haciendo seguimiento. Quedaros con este nivel, ¿vale? El 81.38, aunque lo vamos a estar viendo hoy en la sala de trading en vivo VIP también y vamos a estar operando con ello. Quiero que os quedéis con ese nivel porque de cara a poder plantear la corrección de la que hemos estado hablando, vamos a necesitar que se confirmen máximos por encima de esa zona en H1, ya que si el mercado es capaz de confirmar máximos por encima, si es capaz de consolidar compras, podríamos aprovechar ya hasta ese objetivo que está en el 82.2 y que recordad que según lo que decíamos, en realidad lo que tendríamos es a buscar punto de apoyo en un nivel de tendencia, que el cual pues más adelante ya estudiaríamos a ver realmente si puede suponer algún tipo de ruptura, nuevo posicionamiento bajista o ver qué es lo que puede ocurrir, ¿vale? Entonces necesitamos realmente que nos pueda confirmar el mercado que tiene fuerza suficiente como para poder seguir subiendo, como para poder seguir imponiéndose al alza, aunque solo sea para buscar punto de apoyo en esa línea de tendencia. Por eso está muy pendiente, ¿vale? Ir echándole un vistazo, lo vamos a estar viendo también, pero si no tenemos una confirmación clara en las próximas horas, pues muy probablemente tengamos que estar ahí pendientes de la apertura del mercado americano para poder tomar una decisión y ver si realmente nos puede llegar a confirmar y podemos entrar. Más cosas a contar, fijaros, hoy vamos a estar hablando sobre varios gráficos relacionados con el yen japonés, el siguiente de ellos es el gráfico de la libra yen japonés, que tenemos un escenario muy similar, ¿vale? A la hora de plantear temas de ventas tenemos que tener cuidado por la caída tan fuerte que había estado teniendo el mercado de cara a que si queremos plantear operaciones en venta podemos hacerlo, pero tenemos que ser especialmente cuidadosos, ¿vale? Tenemos que llevar a cabo una gestión de riesgo especialmente cuidadosa, sobre todo después de los movimientos que nos ha estado marcando el mercado. Es algo que yo os aconsejaría ir con mucha precaución, realmente, siempre y cuando se ida respetando esa línea de tendencia, obvio, es una oportunidad para poder seguir pensando en nuestro posicionamiento bajista, pero en cualquier momento, si en algún momento veis que se da la vuelta, llega a tocar la línea de tendencia y en lugar de rebotar y caer, rompe, estaríamos pensando en esa fase correctiva, ¿vale? Para esa fase correctiva hay un nivel también que es el 151,56, que es un nivel de resistencia también os tengo que decir de muchísima importancia y necesitaríamos que el gráfico pudiera ser capaz de romper y cerrar por encima, ya que si lo consigue podríamos plantear compras, tendríamos un primer nivel en el 152,36 y luego ya si el gráfico sigue subiendo tenemos una serie de niveles así de mayor importancia, 153,25 y este nivel de tendencia a mitad de camino, ¿vale? Entonces, en la medida en la que esa línea de tendencia la puedas ir respetando, ¿vale? La podemos aprovechar, pero luego estar pendientes ya que a la mínima señal que nos indique el mercado de desgaste que ya no puede seguir cayendo y que termina haciendo esa corrección, tendremos que cambiar nuestro tipo de operativa aprovechando el retroceso sin pensar que sea en cambio, en contra, bueno, que sea en favor de tendencia, sino que estaríamos aprovechando esa fase correctiva para poder recoger beneficio en lo que el gráfico va a buscar un nuevo punto de apoyo. Y, como no podía ser de otra manera, también quería comentar, además de este gráfico, el gráfico del canadiense ya en japonés, aparte de otra hora que os voy a enseñar, ¿vale? Y es que el escenario es exactamente el mismo. Por eso, como en algunos mercados estoy viendo a ver qué opciones se pueden dar de corrección, por eso la libra ya en japonés no me daba mucha confianza a la hora de entrar en venta por la posibilidad de que pueda llegar a hacer algún tipo de movimiento similar a este estilo, ¿vale? Porque el canadiense también, después de una caída tan fuerte, llega un momento en el que te tienes que plantear si realmente el gráfico puede ser capaz de continuar con esa caída. Y vuelvo a decir lo mismo, ya que cualquier tipo de rebote en la tendencia que nosotros queramos aprovechar, pues, obvio, podemos aprovecharlo, ¿vale? Podemos entrar en el mercado en ventas, pero con mucho cuidado ya que podría estar buscando punto de apoyo y sobre todo lo que tendríamos que valorar también es qué opciones se pueden llegar a dar de que se realice una fase correctiva. ¿Para una fase correctiva? Pues, el escenario que necesitamos son máximos por encima del 89,35. Si se confirman máximos por encima del 89,35 es cuándo sería el momento indicado para poder entrar en compras. ¿Vale? Tendríamos todo este margen de operativa, todo este es bastante grande y tendríamos luego una serie de niveles intermedios. Es decir, bueno, si queréis incluso para más seguridad, el hecho de que rompa el 89,47 nos podría dar una seguridad adicional para poder entrar en compra. Y luego tendríamos siguientes objetivos como el 89,86, 90,25, 90,64, los cuales tenemos que ir controlando y asegurándonos de que el mercado efectivamente es capaz de seguir rompiendo para poder tratar de alcanzar el objetivo final. Y, por último, comentaros también una noción que quería daros del gráfico del dólar australiano contra el neocelandés pendientes de alguna confirmación de entrada, ¿vale? También lo que quería deciros en este caso es que buscábamos puntos de apoyo y de alguna manera que el mercado pudiera ser capaz de imponer ventas. Esa confirmación ya nos ha dado. El mercado ya ha empezado a imponer ventas. Lo que yo estoy esperando en este caso es que el gráfico pueda ser capaz de volver a caer. Es decir, si sube, tenemos margen para que vuelva a buscar puntos de apoyo en esta zona y lo que necesitaríamos es una imposición bajista. A mí me daría una mayor seguridad incluso por el escenario que tenemos ahora si rompe mínimos por debajo del 1,044, entonces sería una zona también con la que nosotros podríamos estar trabajando y que tendríamos que estar viendo en las próximas horas. Entonces, deciros que simplemente es buscar un punto de apoyo y cuando vuelva a imponerse en ventas, cuando el mercado rebote y empieza a caer, vamos a pensar a la baja. Tema de compras yo personalmente lo veo bastante arriesgado y estaría pensando sobre todo en ver qué opciones se pueden dar de poder entrar en venta. Primer objetivo 1,0423 y ya si el mercado sigue cayendo pasaríamos al 1,0395, 96 como siguiente objetivo a tener en cuenta. Así que esto lo vamos a estar viendo al detalle. Ya sabéis que en la sala de trading en vivo video y también lo vamos a estar analizando y voy a estar contestando todas vuestras dudas. No os lo perdáis, nos vemos dentro de poquito y estamos en contacto como siempre en todas las redes sociales. en las redes sociales. ¡Gracias! Gracias por ver el video.